Y pues Gana va a tener su revancha contra Uruguay, ya lo vimos en el Mundial de 2010, donde... ¿2010? ¿verdad? Sí, sí, sí. Exacto, sí, en cuartos de final, que por una mano de Luis Suárez... Cuando mete la mano, ¿no? Sí. La mete Luis Suárez y pues falla el penal, este, el capitán de Gana, entonces, pues van a tener su revancha contra Uruguay, a ver qué, qué es lo que logran sacar de, de este partido, esperemos que, pues la obtengan y terminen ganando, ¿no? Creo que me gustaría que ganara Gana, ahora sí, pero... Así como que diciendo que gane, gana, ¿no? Exactamente, sí, entonces, ahí va a estar esta buena este partido, ¿no? La revancha de Sudáfrica. Sí, como lo mencionas, la verdad, si no me lo comentabas, ahorita no lo recordaba, está ese video, ¿no? Donde expulsan a Luis Suárez y antes de meterse a los vestidores, ¿no? Se queda viendo cómo, 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 este, disponen del penal y al final lo fallan y pues su celebración, ¿no? De que, pues, ya se salvó de la regañada. Sí, aparte de que, pues, o sea, el, el tiro ya iba prácticamente adentro, ¿no? Entonces, eh, tuve, bueno, la oportunidad, eh, los de Gana de, pues, de aprovechar el penal y aún así colarse a las semifinales, pero, pues, el tiro fue al travesaño y no, no les resultó, ¿no? Entonces, pues, esta obra que hizo Luis Suárez, eh, le salió bien, le salió bien esa mano, entonces, esperamos que... Siempre, siempre destacándose Luis Suárez, ¿no? Si no es por la mano, la mordida, ¿no? En 2014, cuando mordió a Chiellini, en 2010, la mano, a ver qué nos sale, ¿no? Con... En este mundial. En este mundial, a ver qué, con qué sorpresa nos sale Luis Suárez.